Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que desliza es por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a la tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo luego que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde es A qué dedica el tiempo libre Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¿Qué me ha robado todo? Arréglate, mujer, se te hace tarde y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Arréglate y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Perdóname, ¿de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Perdóname, pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Perdóname, pregúntale, pregúntale, preguntale, pregúntale. un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer. Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombrina emigró Presajeando el final Que triste fue decirnos Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, es posible ayudarme a vivir, es posible ayudarme a vivir, es posible ayudarme a vivir. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, Cómo ríe la vida, si tus ojos negros, me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta. Con su mejor color, al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas, se contarán tu amor, la noche que me quieras. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá, que desea, consuelo. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá, que desea, que verá, 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 que verá. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Seguí, ve, 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 que te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que le dirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca me has querido ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa. Y dices que el amor, igual que niega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Me llamas, para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor, no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias, por las mañanas. Te dices que el amor, igual que niega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola. Que tal, esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor, y me diste de comer, y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Que dura mirar, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, Gavilán o paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío y calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavilán o paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por mi amor, por ti. Gavilán o paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Nem mesmo o céu, nem as estrellas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrellas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que a vida se vive un momento De tanto querer ser en todo o primeiro Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Me olvidé que a vida se vive un momento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día Me olvidé de vivir De tanto jugar con quien yo más quería De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me olvidé de vivir Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 En un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, si necesitas perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea mal, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, el amor es increíble, y comprenderte yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Pero más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Pero más luego despierto, tú no estás conmigo. No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta. Y esto te traje ese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí, yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor, palabras de amor, como yo te hablé, más yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mí decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto. Al vez de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa, lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada, no sé, intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso te besan cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar De olvidarme Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo Ni te tengo Ni te olvido Ni quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para que este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería Que jamás te perdería Que jamás te perdería Que jamás te perdería al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrilla mamá, yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me toquen el mar, yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que desperten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apague el sol, que canto porque no sabe escribir, yo para que escribe versos de amor, un canto para que se escuche mi voz, yo para que se escuche mi voz, yo para ver si les hago pensar, yo perdo porque quiero un mundo feliz, yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que alcen la voz, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. ¡Gracias! 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 El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que quiere pretender El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que quiere pretende olvidar, el amor no conoce el final Querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. TENHO AS VEZES VONTADE DE SER NOVAMENTE UM MENINO E NA HORA DO MEU DESESPERO DRITAR POR VOCÊ TE PEDIR QUE ME ABRACE E ME LEVE DE VOLTA PRA CASA QUE ME CONTE UMA HISTÓRIA BONITA E ME FAÇA DORMIR SÓ QUERIA OUVIR SUA VOZ ME DIZENDO SORRINDO APROVEITE O SEU TEMPO VOCÊ AINDA É UM MENINO APESAR DA DISTÂNCIA E DO TEMPO EU NÃO POSSO ESCONDER TUDO ISSO EU AS VEZES PRECISO ESCUTAR DE VOCÊ LADY LAURA LADY LAURA ME CONTE UMA HISTÓRIA LADY LAURA ME FAÇA DORMIR LADY LAURA LADY LAURA ME LEVE PRA CASA LADY LAURA ME ABRACE FORTE LADY LAURA ME FAÇA DORMIR LADY LAURA QUANTAS VEZES ME SINTO PERDIDO NO MEIO DA NOITE COM PROBLEMAS E ANGÚSTIA QUE SÓ GENTE GRANDE É QUE TEM ME AFAGANDO OS CABELOS VOCÊ CERTAMENTE DIRIA AMANHÃ DE MANHÃ VOCÊ VAI SE SAIR MUITO BEM QUANDO EU ERA CRIANÇA PODIA CHORAR NOS SEUS BRAÇOS E OUVIR TANTA COISA BONITA NA MINHA AFLIÇÃO E OS MOMENTOS ALEGRE SENTADO AO SEU LADO EU SORRIA E NAS HORAS DIFÍCEIS PODIA APERTAR SUA MÃO LADY LAURA LADY LAURA ME LEVE PRA CASA LADY LAURA ME CONTE UMA HISTÓRIA LADY LAURA ME FAÇA DORMIR LADY LAURA LADY LAURA ME LEVE PRA CASA LADY LAURA ME ABRACE FORTE LADY LAURA ME FAÇA DORMIR LADY LAURA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías, para darte Tengo mil noches de amor, que regalarte, te doy mi vida, a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Con el pasar de los años He aprendido en la vida Que se vive intensamente Porque si no se termina Con el pasar de los años El cariño es más bueno Se aprecia lo que se tiene Se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá Bendita la vida, te quita y te da Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá Te quita la vida, te quita y te da Agua que cae del cielo Sobre la solar del mar Yo te quiero beber dulce Y tú te pones salá Yo te quiero beber dulce Y tú te pones salá Agua dulce, agua salá Agua dulce, agua salá Agua dulce, agua salá Con el pasar de los años Hay que dar bien los pasos Tomar el mejor camino Aunque se friaga el más largo El pasar de los años De las penas se aprete El corazón se hace duro Y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá Bendita la vida, te quita y te da Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá Bendita la vida, te quita y te da Agua que cae del cielo Sobre la solar del mar Yo te quiero beber dulce Y tú te pones salá Yo te quiero beber dulce Y tú te pones salá Agua dulce, agua 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 sana 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 Yo soy el cara correcto para ti Que te hace feliz y que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz E sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Que dê a vida para coserla Não se dá nem conta Que brilha em meus olhos Que tiemblo a seu lado E até me sonrojo Que ela é o motivo que a minha amor desperta Que ela é meu delirio e não se dá conta Essa covardia Essa covardia de meu amor por ela Hace que ela vea igual que a uma estrella Tan lejos, tan lejos de a realidade Que não espero nunca poderla alcançar Essa covardia de meu amor por ela Eu sei que ela vea igual que a uma estrella Tan lejos, tan lejos de a realidade Que não espero nunca poderla alcançar Não se dá nem conta Que sempre tenho Dos milhos de pesos Que não me pediu Que em minhas noites tristes desiertas de sonho Que louco deseo me sinto seu sonho Não se dá nem conta Que já a tomado Que já sido minha sem haver amado Que sua alma fria a que me atormenta Que ve que me muero e não se dá conta Essa covardia de meu amor por ela Hace que ela vea igual que a uma estrella Tan lejos, tan lejos de a realidade Que não espero nunca poderla alcançar Essa covardia de meu amor por ela Hace que ela vea igual que a uma estrella Tan lejos, tan lejos de a realidade Que não espero nunca poderla alcançar Essa covardia de meu amor por ela Hace que ela vea igual que a uma estrella Tan lejos, tan lejos de a realidade Que não espero nunca poderla alcançar Que não espero nunca poderla alcançar Mas por mim Que ao fim e ao cabo Somos só amigos Anda e ve Te veo nerviosa Anda e ve Y que sientas con ele Lo que no dia Lo que no dia Tu sentias conmigo Pero no dia Conmigo Conmigo te vestias en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquelas cosas Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Que al fin y al cabo Somos sólo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su dia Tu sentias Conmigo Pero lo dudo Conmigo Conmigo te vestias en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te vestias en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo Que te pase igual con él Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque solo vive para él Porque solo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Ella con 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 él Ella le dirá Que siente amor Solo por él Y él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque solo existe Para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así Para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Ella y él Él con el amor Que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siente amor Solo por él Solo por él Y él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Esto con él? La segunda ¿Qué hora es? Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tu tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Camina conmigo Mirando de frente Mirando de frente Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas dolaram dos meus olhos Enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Para apaixonar-se Chegaste E senti na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvido a tua boca Eu te quero Para se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço Os caminhos que me levam Para os seus braços Agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e o seu sorriso Ilumina a minha vida Em meus espaços E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Senti na minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvido a tua boca Eu te quero Para se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Senti na minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvido a tua boca Um te quero Para se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor Um amor Chegaste Senti na minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Necessitava Um amor sincero Audio Jungle 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle